Este tema se llama Cerro Otra Colta Y también está el disco nuevo El disco nuevo que va a salir en... Ahora el nuevo, de verdad... En compacto y vinilo, digamos Y cerro Y ahora no tengo que tocar esto, no hago el bueno en la casa Cierre 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 El disco Lo Ross Lo fascina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!